¡Suscríbete al canal! Soltando esas piernas, moviendo sus músculos, tratando de subir un poquito esas pulsaciones de manera suave, equilibrada, ¿vale? Recuerda, gráfica del trabajo, tres bloques, música sencilla en un principio, pero que poquito a poquito va a ir cogiendo fuerza hasta el final del trabajo, ¿vale? Trabajo un poco complicado, recordad los más exigentes a través de la resistencia, buscáis un poquito más de trabajo, ¿vale? Sin prisas, recuerda que tienes parciales en cada bloque del trabajo, para tener constancia de lo que te queda antes de llegar a tu zona de recuperación. Así siempre te puedes controlar con la resistencia, ¿vale? Recuerda también dos relojes, uno marcha adelante, otro marcha atrás, para tener total control del trabajo que llevas realizado y el que te queda, ¿vale? Venga, siempre es bueno tener información por delante. Venga, sigue conmigo, suave, sin prisas, ¿eh? Nos dejamos llevar un poquito, seguimos soltando esas piernas, vemos, ya lo sabes, mantenido sobre tus piernas derechas, ¿eh? Continuamos muy tranquilamente, sigo soltando esas piernas de manera suave y siempre muy controlada, ¿eh? Especialmente en el calentamiento. Ahora, mira, vamos a seguir subiendo un poquito la carga, porque nos vamos a mover un poquito. ¿Estás conmigo? Punto al ritmo, mira, vete arriba. ¡Venga! Siéntate. Arrastramos un poquito. ¡Fátil! Mira, estás conmigo, de nuevo, vete aquí arriba. Te sientas. Continúa conmigo, siempre, arrastrando un poco. Conmigo una vez más. Estás ahí, vete arriba. Y nos sentamos. Y desde aquí, chicos y chicas, añadimos un poquito más de carga. Y siente, ¿eh? Carrasas con un poquito más de fuerza. Venga, sigues ahí conmigo, suave. Mantengo el ritmo sobre esa pierna derecha. Pisando siempre con fuerza, ¿eh? Siente que estás trabajando. Continúa así conmigo. Mira, un toma de carga. Punto al ritmo. Arriba. De nuevo, unos saltitos. Para activarnos más rápidamente. Siéntate. Y más rastras. Repetimos el bloque, ¿vale? Arriba conmigo. Siéntate. Continúa arrastrando conmigo. Continúa arrastrando conmigo. Y mira, una vez más. Arriba. Así de fácil. Siéntate. Siéntate. Me quedo bajo. Y ahora, para acabar el calentamiento, la velocidad, poco a poco, la vamos acelerando. Así. Tratamos de subir un poquito más esas pulsaciones, ¿vale? Siéntate. Siéntate conmigo. Continuamos. Ahí. Trabajando a través del ritmo. Fíjate como la velocidad nos va subiendo, ¿eh? Continuamos. Seguimos acelerando un poco más el ritmo. Venga, así de fácil. Que siga. En siga. Nos metemos. En la primera montaña, chicos. Mirad, fíjalo. Desde aquí. Carga. Cambio de ritmo. Tenemos tiempo. Seguimos calentando un poquito el ritmo de escalada. Lo tienes. Mira. Ajustamos un poquito la carga, ¿vale? Sin prisa. Y arrastramos. Muy tranquilamente. Siempre. Acompañando el ritmo. Continúa. Sentado, ¿eh? Sin prisa. Aguanta conmigo. Y ojo que seguimos, ¿eh? Ahora ya. Punta el ritmo. Nos vamos un poquito arriba. Sube conmigo. Así de fácil. Comenzamos. Trotando, ¿eh? Acompañando el ritmo. Muy tranquilamente. Continuamos. Y ahora simplemente, si quieres, le damos un poquito más de carga. Cominamos un poquito las escaladas. Siéntate. Lo tienes. Vente arriba. Siempre. Acompañando el ritmo. Repetimos. Siéntate. Arrastramos. Vuelves conmigo. Y ahora, mira. Volvemos a sentarnos un poco. Lo tienes. Mira. Desde aquí abajo. Seguimos aumentando un poquito la carga. Así. Poco a poco. Sin darte cuenta. Vas aumentando el esfuerzo, ¿vale? Te vas acoplando al trabajo. Sigue ahí. Continúa arrastrando. Concentrando bien. El ritmo. Suelves a piernas, ¿eh? Trabájatelo un poco. Y de nuevo. Junta el ritmo. Vamos arriba. Y aquí arriba ya sabes que te ayudas un poquito. Con ese balanceo, ¿eh? No muy exagerado. Continuamos. Y sigues ahí conmigo. Siempre. Acompañando el ritmo. Ahora, fíjate. Vuelve a sentarte un poco. Seguimos arrastrando. Y si quieres. Vas aumentando el esfuerzo. A través de esa resistencia. Y de nuevo. Vuelve arriba. Y ya empujando. Con una resistencia. Buena, ¿eh? Trabajando. De momento ritmos. Bastante mantenidos, ¿eh? Sigue conmigo. Continuamos, chicos. Y ahora simplemente vamos a movernos un poco. Conmigo. Bajo. Y empujo desde aquí abajo. Arrastra. ¿Lo tienes? Vente arriba. Venga. Venga. Siempre. Utilizando el ritmo, ¿eh? Me siento. Arrastro. Con fuerza. Vente arriba. Y ahora simplemente nos sentamos. Nos quedamos aquí abajo. Seguimos escalando con fuerza, ¿eh? Desde aquí abajo. Arrastramos siempre. Lo tienes. De nuevo. Vuelve arriba. Así de fácil. Déjate llevar, ¿eh? Sin mucha complicación. Continuamos. Continuamos. Escalando. Venga. Y conmigo. Continúas. Aquí arriba. Seguimos escalando. Y mira, ahora controlando el ritmo, nos vamos a sentar un poco. Aguante el ritmo. Arrastra. Para lo más valiente. Un poquito más de carga. Y ahora, combinamos escaladas. Arriba. Así de fácil. Junta el ritmo. Nos sentamos. Y arrastramos. Siempre con fuerza, ¿eh? Otra vez. Mira. Ahí. Junto el ritmo. Siéntate. Arrasa conmigo. Y acompañando el ritmo, chicos. Vamos arriba. Y me quedo aquí arriba. Arriba. Chicos. Continuamos. Venga. Seguimos escalando, ¿eh? Venga. Una vez más. Conmigo. Te vas a mover. Siéntate. Arrastramos. Lo tienes. Arriba. Mira qué fácil, ¿eh? Siéntate. Arrastramos. Vuelve. Ya, simplemente. Quédate aquí arriba. Y continuamos escalando. Mira qué fácil, ¿eh? Simplemente sígueme con el ritmo, ¿eh? Continuamos. Venga. Y síguese conmigo. Y ojo. Que nos metemos ya. Con ritmo. Un poquito más fuerte, ¿vale? Sigo empujando, mira. Ahí lo tienes. Con más energía. Continúo. Siguese conmigo, ¿eh? Ahora, mira. Controla el ritmo. Y siéntate. Y arrastramos. Siguese conmigo. Siento con fuerza, ¿eh? Siguese conmigo. Y mira. Lo vamos a mover. Arriba. Lo tienes. Siéntate. Arrastramos. Vuelve conmigo. Me siento. Arrastramos. Vente arriba. Y ahora, simplemente, quédate bloqueado. Aguanto. Aguántame el ritmo sobre esas piernas. Y ojo. Que vamos a salir. Moviéndonos un poquito. Conmigo. Abajo. Lo tienes. Sin soltar el ritmo. Más rastra. Y sube. Siempre acompañando el ritmo. Repetimos. Arrastramos. Vuelve arriba. Y ahora, conmigo. Quédate. Aquí arriba. Y seguimos escalando. Fácil, ¿no? Continuamos. Mira. No te sueltes el ritmo. Sigue conmigo. Ahora. Controla ese ritmo. Conmigo. Siéntate. Lo tienes. Arrastra. Personalmente. Vuelvo. A subir un poquito más la carga. Y de nuevo. Arriba. Y empujamos. Te lo dije, ¿eh? Que empezábamos. Corrimos suaves. Pero hoy vamos a ir. Cogiendo un poquito más de fuerza. Sigue conmigo. Continuó. Mira. Te mueves un poquito. Siéntate. Ahí. Empujando. Vete arriba. Aprovecha estos ritmos. Y empuja con fuerza, ¿eh? Siéntate. Arrastra conmigo. Vuelve. Vuelve. Una vez más. Arrastramos. Ahí, ahí, ahí. Y vente arriba. Y te quedas conmigo. Sigue. Escalando. Continuas conmigo. Ojo. Mira. Siéntate. Arrastra con fuerza. Arrastra con fuerza. Mira. Vamos. A poderos un poco. Arriba. Lo tienes. Siéntate. Arrastramos. Vuelve. Vuelve. Me siento. Vamos. Vamos arriba. Siéntate. Y acompañando el ritmo. Hasta lo más alto. Subimos. Y aceleramos ahora. Venga, ritmo. Aumentando. Aumentando. Continuamos Sigo Acelerando el ritmo Ahí, ahí conmigo chicos Continuamos Venga, unos segundos Estamos en la primera recuperación ya Y el ritmo Desaparece Quitamos un poquito de carga Venga, desde aquí abajo Bebemos un poquito de agua Recordad, tragos cortos No hay que hincharse de agua, ¿vale? Simplemente recuperamos un poquito Lo perdido Y ahora Ritmo sobre tu pie a la derecha, ya lo sabes Venga, mira, simplemente Ajustamos un poquito la resistencia, ¿vale? Recuerda En los llanos Recuperamos de la montaña pasada Pero ojo No dejamos de trabajar Por lo tanto Siempre arrastramos un poquito, ¿vale? Sigue conmigo Suavecito Mira, junto al ritmo Así de fácil Mira, ya ajusta un poquito la resistencia, ¿vale? Y ahora simplemente Acompañando el ritmo Nos movemos un poquito, ¿vale? Mira, conmigo Vente aquí arriba Controlando siempre el ritmo, chicos Así de fácil, ¿eh? Lo tienes Siéntate Arrastramos Siempre arrastramos Todo el ritmo, ya sabes Sobre tu pie a la derecha, ¿vale? Repetimos Conmigo Conmigo Siéntate Continuos arrastrando Mira Una vez más Arriba Y ahora simplemente Te vas a sentar Y nos quedamos aquí abajo Respira un poquito Seguimos manteniendo El ritmo Sobre esa pierna derecha Lo tienes Y ahora, chicos Simplemente Un puntito de carga Me quedo sentado Y el ritmo Lo acelero Mira, síguelo Ahí tienes prácticamente Cuarenta segundos Aumentando el ritmo Poco a poco, ¿eh? Tratando de subir Esas pulsaciones otra vez Y también un poquito Teo esfuerzo, ¿eh? Que es lo que importa aquí Venga, síguese conmigo Y el ritmo Sigue acelerando Continuas un poquito más Venga, diez segunditos más Ahí conmigo Sigues ahí Bien, chicos Y nos metemos En la segunda montaña Desde aquí Carga Sincroniza el ritmo Venga De ritmo ya no Pasamos a ritmo escalada Ritmo partido Lo sabes, ¿eh? Ahora ¿Qué has sincronizado? La música va cogiendo fuerza Vamos a reajustar la carga Y a poner una buena resistencia Que empezamos Moviéndonos Vámonos Así de fácil Siéntate Arrastramos un poquito, ¿eh? Siente que estás escalando Otra vez Fácil Fácil Me siento Arrastramos Vente arriba Mira, una vez más Te sientas Y ahora Junta el ritmo Suave Vente arriba Y ahora Simplemente Mira Le vuelvo a subir la carga Y hacemos Una escalada limpia Recuerda Tramos continuos Sin complicaciones Simplemente Manteniendo el ritmo Con una buena carga Sintiendo que estás trabajando De verdad Sin movimientos Todo continuo Sigue conmigo Controlando siempre el ritmo Y déjate llevar A la vez que empujas Continuamos Ahí, ahí Si sueltas el ritmo, chicos Y ahora simplemente Vamos A movernos un poquito, ¿eh? Preparados Me siento Arrastro Lo tienes Combinando escalada Sube Mira qué fácil, ¿eh? Vamos A repetir Te sientas Arrastramos Vuelve Y ahora sí Quédate Quédate Aquí arriba Y continuamos escalando De nuevo, mira Tenemos una escalada limpia, ¿eh? Sin complicaciones Trabajo fluido Continúo Sigue conmigo, ¿eh? Eso sí Poquito a poquito La velocidad La vamos subiendo Un poquito, ¿eh? Continúa conmigo Continúa conmigo Aquí arriba Y sigue trabajando Continuamos Venga Sigue conmigo Continúa escalando Del ojo Que de nuevo De nuevo Nos movemos Siéntate Arrastramos Acompañando el ritmo Sube conmigo Lo tienes Repetimos Arrastramos 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 Vuelo conmigo, ¿eh? Ya sí Quédate Aquí arriba Continúa escalando Sigue conmigo, ¿eh? Continuamos Aquí arriba Sin soltar Sin soltar el ritmo Mira Fíjate ahora Acompañando el ritmo Te vas A sentar Y seguimos Subiendo un poquito La carga Ahí Lo tienes Y la manera suave Acompañando el ritmo Vete arriba Sigue conmigo, ¿eh? Y ahora sí Junta el ritmo Nos vamos a mover de nuevo, ¿eh? Estás conmigo Siéntate Arrastramos Con fuerza, ¿eh? Vete arriba Lo tienes Siéntate Arrastramos Sube Conmigo Conmigo Te vas a sentar Ojo Los ritmos Ya te he dicho Que van a ir cogiendo Más fuerza, ¿eh? Estás conmigo Mira Vuelve arriba Empujamos Continuamos Escalando Venga Así de fácil Siempre Acompañando el ritmo Mira Sigue conmigo Aquí arriba, ¿eh? Y controlando el ritmo Te vas a sentar Y vamos a arrastrar Recuerda, ¿eh? Que te sientes No significa descanso Todo lo contrario Trabajo sin inencia Sin ayuda, ¿eh? Sigo sentado Ahí Continúa arrastrando ¿Me sigues? Y una vez más Controlando bien El ritmo que viene Por detrás Te coges fuerte Y arriba Y me sigues, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Y vamos a movernos Un poquito Siéntate ¿Lo tienes? Arrasas conmigo Sube Mira, qué fácil, ¿eh? Siéntate Arrastramos Vuelve Ojo Mira Te vas a sentar Aguanta conmigo Arrastrame Respira profundamente Y mira A ver si te atreves Desde aquí De la música Te lo vuelvo a pedir Le damos Un poquito Para descarga Aumentamos El esfuerzo Y ojo Junta el ritmo Vuelve arriba Y empujamos Siguiente Conmigo, ¿eh? Y controlando el ritmo Combinamos escaladas Siéntate Arrastramos Arrastramos Lo tienes Arriba Mira qué fácil Repetimos Arrastramos Sube conmigo Una vez más, mira Arrastramos 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 Conmigo Arriba Mira Nos quedamos Aquí arriba Sigue conmigo Sigue conmigo Y ojo con el ritmo Continuamos Aquí arriba Mira Sigue conmigo Mira cómo viene esto Aguanta el ritmo Sobre esas piernas Y ahora Y ahora Conmigo Se sienta Vuelvo A subir la carga Un poco más Vamos a romper un poquito Las piernas Preparados Junta el ritmo Arriba Y empujamos Mira qué fácil, ¿eh? Mantengo Mantengo el ritmo Continúo escalando Y sigue Conmigo Ojo Una vez más Siéntate Sigue Arrastrando Sigue conmigo Volvemos A movernos un poco Vámonos Lo tienes Siéntate Y arrastrame Repetimos Ahí está Siéntate Arrastro Vuelve arriba Y ahora sí Junta el ritmo Siéntate Siéntate Si es conmigo Arrastrando Para los más valientes Vuelvo A subir la carga Un poco el ritmo Vámonos Y no paramos Lo tienes Lo tienes Seguimos Escalando Apurando Esas piernas Chicos Y ahora Controlando el ritmo Quédate Bloqueado Aguantamos 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 Conmigo Aguanta Aguanta bloqueo Ahora Siéntate De aquí Poco a poco El ritmo El ritmo Va más Lo notas Mira Pisa con fuerza Sigue sentado Síganos con el ritmo Mira como viene Vamos aumentando ese ritmo Ojo Conmigo Vámonos Y empujamos Síganos conmigo Continúo Continúo Venga Y sigo empujando Venga chicos Y chicas Seguimos Escalando Ahí Está el ritmo bueno Que te empuja En todo momento Ojo Vamos a movernos Un poco Conmigo Mira Siéntate Ahí Manchacando Esas piernas Arriba Mira que fácil Repetimos Arrastrado Vuelve Quédate Aquí arriba Sigo empujando Y continuamos Escalando Con fuerza Con energía Que no se diga Continuamos Me sigue Y mira Con Con Establando El ritmo Siéntate Arrastro Siempre con fuerza Y ojo con el ritmo Porque nos vamos a quedar sentados Recuerda Arrastrame Bien Sigue sentado Sigue sentado Agarré Ritmo Lo vamos Activando un poco Sigue conmigo Sigue conmigo Junto al ritmo Suave Arriba Así de fácil Me sigue Y ahora Te mueves un poco Siéntate Mira Arrastramos Siento con fuerza Vete arriba Mira que fácil Repetimos Siéntate Arrastramos Sube conmigo Y ahora sí Quédate aquí arriba Y hasta más alto Acedero Sígueme Que con esto Llegamos A la segunda recuperación Continúa Sigue acelerando Continuamos Ahí, ahí, ahí Un poquito más Y hasta aquí llegas Quita carga Bueno chicos Vamos a beber un poquito ¿Vale? Hidratamos Agua Bien Y sobre ritmo Continuamos chicos Ya lo sabéis Llaneo Recuperamos un poquito De la montaña pasada Pero ojo No dejamos de trabajar Así que un poquito de carga Reímos sobre tu pie derecha Y arrastramos un poquito Nunca sueltos Sigue sal conmigo Mira que fácil Venga Con este ritmo Arrastramos un poquito Yo recupero Y a la vez No dejamos de trabajar Muy importante Continuad conmigo Y ahora simplemente Reajustamos un poquito Reajustamos un poquito la carga Y con el ritmo Nos movemos Vente arriba Mira que fácil Lo tienes Siéntate Y concentra bien el ritmo Suave esa pieza derecha Y arrastrame Y arrastrame Y repetimos Mira que fácil Lo tienes Siéntate Arrastramos Mira conmigo Una vez más Arriba Si es conmigo Se sientas Y ahora Viene aquí Seguimos Aumentando un poquito la carga Nos mantenemos sentados Y mantenemos el ritmo Sobre esa pieza derecha Y ahora fíjate Simplemente Sentaditos Vamos acelerando el ritmo Subiendo pulsaciones Mira Síguelo Ahí Reajusta la carga Si te hace falta Aprovecha Estos tramos Para volver a subir Un poquito Esas pulsaciones Continuamos chicos Y seguimos ahí Acelerando un poquito el ritmo Sin parar Y ojo Que el trabajo También se irá Y nos metemos En la tercera montaña Desde aquí Carga Cambiando el ritmo Ritmo de escalada Reajustamos la carga Lo tiene bien cicloizado Pues conmigo Vente arriba Empezamos trotando Así de fácil Suavecito Junto al ritmo Continuamos Seguimos escalando chicos Y ahora simplemente Reajustando un poquito Reajustando un poquito la carga Vamos a movernos Conmigo Siéntate Y arrastramos Acompañando siempre el ritmo Arriba conmigo Así de fácil Vamos a repetir Siéntate Y arrastramos Sin prisa Vuelve Vuelve Y ahora Nos quedamos aquí arriba Sigue conmigo Y continúa escalando Sigue Sigue conmigo Ya te aviso Que vamos a coger ritmos Un poquito Más energéticos Continúa conmigo Y mira Controlando el ritmo Si es aquí arriba Me sigue Ahora Quédate un poquito bloqueado Empieza suave Controlando el ritmo Sin mover el cuerpo Que quemen un poquito Esas piernas Ahora fíjate Te viene bajo Desde aquí abajo Reajustamos un poquito Más la carga Mira Te quedas sentado Desde aquí abajo Empezamos a arrastrar Con fuerza El ritmo Va cogiendo más energía ¿Eh? ¿Me sigues? Continuas arrastrando Que pesen un poquito Las piernas Arriba Venga Ahí empezamos Controlando bien el ritmo Y empujando Desde aquí arriba Con poca Poca complicación ¿Eh? Sígueme Continuamos Y seguimos Escalando Continuamos Continuamos conmigo Ahora fíjate Conmigo Te vas a quedar Bloqueado Y vamos a aguantar el ritmo Sin moverlo demasiado Tratando Que las piernas quemen Ahora Te vas a sentar Desde aquí Empujo Y arrastramos Lo tienes Continua Sentado Mira El ritmo Se va activando un poquito más Lo notas Ojo que viene Viene el ritmo por detrás Nos va a empujar Vámonos Venga Sigue fácil Ahí tenemos un poquito De escalada limpia De nuevo Empujando Con energía Sin complicaciones Continuamos Aquí arriba Y seguimos Y seguimos Continuo Escalando Venga Y me sigues Y una vez más Controlando El ritmo Nos movemos Abajo Y ya Empezamos a subir Un poquito más el nivel Arriba Lo tienes Repetimos Mira Contenta bien el ritmo Sobre esa pierna Y arrastra Sube Mira, mira Una vez más Siéntate Arrastra Vete arriba Y ahora Nos quedamos aquí arriba Y seguimos Escalando Así de fácil Continuamos Ojo ahora De nuevo Quédate Bloqueado Aguanta Aguanta El bloqueo Ahí Esas piernas Que quemen un poco Aguanta Mira Me suelto Suave Sin prisas Sigue conmigo Ojo Escucha Nos movemos Con fuerza Siéntate Ahí Machacando Esos ritmos Vete arriba Repetimos Arrastramos Sube Mira Una vez más Arrastramos Vete arriba Y nos vamos A quedar aquí arriba Y a seguir Empujando Y no paramos Para nada Te sigo Dando buenos ritmos Para que sigas Empujando con fuerza Hasta el final Del trabajo Te lo aseguro Continuamos Continuamos Y mira Te mueves un poco Siéntate Arrastramos Retiene Vete arriba Repetimos ese bloque Te sientas Arrastra Arrastra Siempre con fuerza Sube conmigo Ahora Quédate Aquí arriba Sigue conmigo Y continuamos No me pare Mira Siente ritmo Siéntate Pero ojo No me sueltes el ritmo Fíjate Fíjate Como el ritmo Vamos Sigue sentado Arrastrando Continúa arrastrando Y ahora sí Acompañando el ritmo Chicos Vámonos Y empujamos Con fuerza Sigue conmigo Continuamos Mira Te atreves Sube Un punto más la carga Y lo utilizamos Mira Siéntate Arrastramos Siempre con fuerza Vete arriba Mira que fácil Repetimos el bloque Siéntate Arrastramos Vuelve Ahora sí Quédate Aquí arriba Continúa conmigo No me pares Ahora fíjate Conmigo Siéntate Aguanta 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 el ritmo Aquí abajo Fíjate Lo poco que te queda Estás conmigo De nuevo Vuelve arriba Sigue conmigo Mira, mira Hay que moverse Siéntate Arrastramos Vuelve 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 Que no paramos Siéntate Arrastramos Arrastramos Sube Sube Vuelve Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Arrastramos Conmigo Vuelve Vuelve Fíjate Quédate Aquí arriba Continúa conmigo Lo tienes Y nos queda muy poquito Chicos Mirad Conmigo Te sientas Aguanta Última Oportunidad Mira Carga Carga Nos movemos Venga Un minuto Arriba Lo tienes Siéntate Y arrastramos Controlando bien el ritmo Otra vez Siéntate Siéntate Arrastramos Arrastramos Vente arriba Me quedo arriba Y acabo más alto Sigo Acelerando Venga chicos Ya buscando el final Mirad Mira mira Sigue conmigo Como 10 segundos Y acabamos Venga Me sigue Y el ritmo chicos Desaparece Quitamos carga Bien Seguimos el movimiento Un poquito Rodando 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 Recuperando Esas pulsaciones Respiramos Profundamente Recuerda La vuelta a la calma Siempre controlada En movimiento Nunca paramos Muy importante Normalizar esas pulsaciones Poquito a poco Ya lo he visto Trabajo muy sencillo Empezamos con ritmos suaves Cómodos Según transcurrida la clase Y vamos aumentando un poquito Esa intensidad Pero ojo Para todos los públicos Ya depende de la resistencia De la resistencia De cada uno Que sea una clase Más intenso o menos ¿Vale? Respiramos profundamente Rodamos muy tranquilamente Como siempre chicos Recordar Os recuerdo A toda esa gente Que me sigue enviando Esos mensajes Esos whatsapp Esos correos Con los agradecimientos Por mis clases Nada, gracias a ellos Por responder Por emitir Esas ideas que me dais ¿Vale? Y que yo me guío mucho A la hora de realizar las clases ¿Vale? Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ese aceite Mira, me envían un pequeño tono de activo Me viene muy bien Para mantener los equipos ¿Vale? Por tanto, muy agradecidos a todos ¿Vale? Voy chicos Y poquito a poquito Vamos a seguir Vamos a seguir en movimiento Ya las pulsaciones Aún están altas Pero yo ya noto como han ido bajando Ya puedo hablar con un poquito más de fluidez Cuando acabo la clase Estoy totalmente ahogado Porque me gusta trabajar con mucha resistencia ¿Vale? Ya cada uno Depende de sus objetivos Bueno chicos Como siempre Seguimos pedaleando Vamos a estirar la parte superior del cuerpo Luego ya pararemos Estiraremos las piernas Y daremos por acabada la clase ¿Vale? Venga, continuéis conmigo Desde aquí Mirad Desde aquí Estiramos Y seguimos bajando esas pulsaciones ¿Vale? Recordad Primer movimiento Elevamos un poquito el cuello A un lado Venga, que estoy viendo los músculos del cuello Respiro profundamente Muy bien Cambiamos Al otro costado Venga, manteniendo ahí un buen perfil Que estire bien De los músculos del cuello Venga Volvemos al centro Simplemente unos segundos Ahora completamente lateral Seguimos estirando el cuello Aguantamos un poquito Si hace falta Te puedes ayudar un poquito Pero no excesivamente Que las cervicales son delicadas ¿Eh? Cambiamos Al otro costado Estiramos Seguimos respirando Profundamente Soltamos Bueno chicos, ahora extendemos el brazo Mano por debajo del codo Presionamos Presionamos con fuerza En la dirección opuesta Recordar Que no solo hay que presionar hacia ti Sino en la dirección opuesta Para que estire bien del hombro Y el dorsal ¿Vale? Aguantamos unos segundos Aguantamos unos segundos Cambiamos exactamente igual Por debajo del codo Presionamos sobre el torso Y estiramos en dirección opuesta Con fuerza Respiro profundamente Continúo ahí Un poquito más Aguantando Ahora mirad Ahora mirad Soltamos Manos por detrás Una mano Coge la muñeca De un brazo Y estira en dirección opuesta Con fuerza Estirando ahí Energéticamente Es muy importante que sintáis Como estira de nuevo Del hombro Y también del pectoral ¿Vale? Muy fácil Aguantamos Venga de nuevo Cambiamos Y exactamente igual Estiramos Ahí En dirección opuesta Con fuerza Que estire bien del hombro Que duela un poquito Y también del pectoral Hay que sentir como estira de verdad Unos segundos Soltamos Luzamos los brazos chicos Y ahora Arriba Expiramos Profundamente Y extendemos Estiramos 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 del todo Venga, aguantando una buena tensión Sobre esos brazos y el torso Y poquito a poquito Vaciamos el aire Muy bien chicos Y poquito a poquito Vamos a ir soltando Y ahora Damos paso al estiramiento de piernas Por lo tanto Dejamos ya de rodar Poquito a poquito Paramos Mira Primero una pierna Primero una pierna Soltamos Encima del asiento Y me tiro atrás Todo lo posible Me dejo caer encima de él Ahí En esta posición Me estira bien del cuadrices Aguanto Unos segundos Aguanto Muy bien Soltamos Venga 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 Enganchamos la pierna De nuevo Y cambiamos Exactamente igual Otra pierna Soltamos Venga Empeina encima del asiento Y nos sentamos sobre él Sintiendo como estirar cuadrices Muy bien Aguanto el estiramiento Aguanto Ahí, que quema un poquito ¿Eh? Importante Soltamos Soltamos La misma pierna Venga De nuevo Encima del manillar Barbilla Aproximamos A la rodilla Ahí Que queme el femoral ¿Eh? Al estirar Siempre tienes esa sensación De que quema Y aguantando la rodilla Para que no se presione De la puntilla hacia nosotros Estiramos Estiramos Del gemelo Recuerda Que la acción De estirar las piernas Se puede repetir Dos y tres veces Si quieres Porque ya sabes Que es el músculo Más trabajado ¿Eh? Y soltamos Bueno chicos Pues hasta aquí llegamos Gracias por seguir con mis clases virtuales Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video